¿Qué ha sido de ti después de todo este tiempo? No logré acostumbrarme a tu ausencia Y por más que he tratado no he podido olvidarte ni arrancarte Ni un momento Porque yo aún te espero sin razón Vivo parado en una ilusión de que toques mi puerta un día Y vuelva a ser feliz Porque yo sigo eligiendo tu amor Sigue intacta mi pasión por las noches que me dabas tú Mi mundo hoy no es nada sin ti Porque yo ¿Qué ha sido de ti después de todo este tiempo? Tú te fuiste a volar a otros brazos Y por más que he tratado no he podido olvidarte ni arrancarte Ni un momento Porque yo aún te espero sin razón Vivo parado en una ilusión de que toques mi puerta un día Y vuelva a ser feliz Y vuelva a ser feliz Porque yo Yo no soy nada sin ti No soy nada sin ti Aún te espero sin razón Porque yo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Sigo eligiendo tu amor Hey Te sigo eligiendo cosita buena Porque yo Aún te espero sin razón Vivo parado en una ilusión de que toques mi puerta un día Y vuelva a ser feliz Y vuelva a ser feliz Porque yo Sigo eligiendo tu amor Sigue intacta mi pasión Por las noches que me dabas tú Mi mundo hoy no es nada sin ti Porque yo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Y aún te espero sin razón Porque yo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Sigo eligiendo tu amor Porque yo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Aún te espero sin razón Porque yo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Sigo eligiendo Tu amor